¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Cando a ese guapango que se llama el movimiento Música Fue bailando ese guapando que le gusta a mi amorcito La luna que yo traigo de mi pervizón a mi ciudad Agarra por la parraqueta por la noche y no desvía A mi sabosa que enca lo que concede no hace vida Y me eché con mi compadre ya que andamos todavía Y con el nuevo Mendoza voy cantando mi canción Y con el nuevo Mendoza voy cantando mi canción Y nos vemos bailando el guapando compadre Báilele bonito, báilele bonito en esta tarde Vamos agarrando ambiente Y por un mariachi no menos Ay, ahora hoy al rodeo voy a montar al veneno Me gustó con ese toro porque no te saldineros He dedicado a mi cocha, ves que es amigo muy sincero A mi sabosa que enca lo que concede no hace vida A mi sabosa que enca lo que concede no hace vida Y me alegra el corazón Y con el nuevo Mendoza voy cantando mi canción Y con el nuevo Mendoza voy cantando mi canción Y con el nuevo Mendoza voy encantando mi canción Y Zapatero y Comar 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 Preparo a las amiguitas que me quedan pisando compadre Y bailando Salucita de la Buena Y vamonos recién compadre Adiós Chico Mendoza El vino y el agua riente El vino y el agua riente Vamos a hacer el corricor El agua riente porque es abarrachador El barra está presidente A un pierre gobernador RQ 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 Saludos con la huesora, si sabes que no la cuente, si no hay que ganarte, esto tengo la huesora, te digo la teza roja, tu bela será valiente, a sabores de una roja, y a marcas de la cruz de caraquilla. ¡Ay, bueno, compadre! ¡De repente! ¡De repente! ¡De repente! ¡De repente! ¡Quiero la profesión en la! ¡Ay, bueno, ay, bueno, compadre! ¡Eh, eh, eh! En la moroba de Kiuso andaba de comerciante, andaba de comerciante, en la moroba de Kiuso. Andaba vendiendo los oros y que ven echar el guante, ¡Ay, pobrecito, que reque! ¡Ola eso de traficante, que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Muy bien! 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 ¡Guádala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wárden el aplauso que se escuche! para los novios, para Cristino y Porfiria Anduno, y para toda su familia, con évidemment la asistencia, con todas sus hijos, e hijas, sus yernos y sus nuevas, como no por ahí pasamos al siguiente por parte del programa, aquí tenemos se van alistando para el vance de los novios claro que sí, pero ahí vamos a complacernos en lo que se alistan los novios para su vance este bonito tema que lleva por nombre que vivan los novios vestida de plantóricas de alineación y nos vengan con ronco a la edad y nos sonriende del brazo de este hombre el que le ha dado es mi amor que se va esta vez que me hace se repienta su pita Dios quiere evitarlo y el pedirlo a Dios pero ya mis ojos están durando y hay traguer y llame y amar y todo el mundo que vivan los novios y grita para la gente que vivan los novios y me animé y me animé bestia de blanco reclamando mis labios de felicidad que vivas gozando de felicidad que guía por mi mar y que mi amor no me olvido seguir ganando este amor que se va que vivas gozando gritaba la gente que ver que gritaban también yo grité que ver que tal linda y respirar y blanco que blanco mis labios de felicidad que me den indicaciones para iniciar con el vals el vals de los mayos listo y 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